Posiblemente has sido uno de los más grandes cobardes que han nacido sobre la tierra y no te ofendas por lo que te voy a decir Cobarde, ¿por qué? Porque pudiendo haber hecho tanto con tu vida no has hecho nada Porque pudiendo haber impactado a tantas personas te has acomodado a esperar que otros te impacten a ti Porque pudiendo haber escrito una historia que para siempre se recordara Te has conformado con leer las historias de los que ya escribieron y que hicieron Cobardes somos porque habiendo recibido de Dios tan grande promesa nos hemos sentado a esperar que alguien las conquiste por nosotros Y desgraciadamente pasarán los años y veremos que nunca saldremos del mismo círculo porque siempre tuvimos miedo Tuvimos miedo a comenzar una empresa así que seré un empleado por el resto de mi vida Tuvimos miedo a hablarle a la muchacha que nos gustaba así que tendré que casarme con la que nadie se quiso haber casado Tuvimos miedo, miedo a un hacer cosas sencillas que Dios nos mandó en el servicio de Dios Hay gente que dice ojalá algún día uno de mis hijos pudiese ir a servir en las misiones Pero por qué crees que tus hijos irán si tú no quieres vago Por qué crees que tus hijos irán si tú no vas Nuestros hijos no van a inspirarse porque les decimos que se inspiren Ellos necesitan ver que estamos dispuestos nosotros a marcar la pauta Las metidas de pata de tu pasado no deben borrar la realidad de que cuando el Señor llegó a tu vida Te hizo una nueva criatura y que ahora viene una nueva temporada y que la generación que viene será bendita Pero, pero pastor esas son de las cosas que normalmente no se dicen en la iglesia Es que la iglesia está llena de gente que trae un pasado Un pasado que por miedo queremos esconder Un pasado que nos limita, que no nos deja crear relaciones Entonces la manera como te haces libre es cuando reconoces que tú ya fuiste comprado por la sangre preciosa Que eres parte de una nueva familia, que hay una nueva temporada Una nueva temporada y debes abrazarla y disfrutarla Si yo le hago caso a Dios y me atrevo a ser diferente Hoy es muy fácil ser como todo el mundo y seguir la corriente Hoy es muy fácil repetir lo que otros están diciendo y lo siguen diciendo por generaciones Pero si me atrevo a ser diferente Y corrijo mi pasado Porque hay cosas que hay que corregir, cosas que hay que arreglar Y se necesita ser valiente para hacer eso Si yo decido hacerle caso a lo que Dios me dijo Encomiendo mi camino Entonces Dios va a hacer que yo prospere En todas las cosas Lo que tú toques será bendecido Y la tierra que tú pises Dios te la dará Esa es la promesa que está en la palabra Dios te va a dar honra delante de los hombres Y va a expandir tu territorio